Milenio Televisión presenta Dios va dando los pasos en la realización de su obra a través del instrumento que él escogió que soy yo. Marcial Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida rodeado por quienes lo siguieron hasta el final. A su lado estuvieron Álvaro Corcuera en ese momento ya relevo del Padre Maciel en la dirección de los legionarios de Cristo Luis Garza entonces vicario general José Antonio Alonso capellán y profesor del Centro de Consagradas de Rhode Island el secretario personal Marcelino de Andrés los fieles asistentes Alfonso Corona y Oscar de la Torre quien fuera director en México de la Legión Eloy Bedia Kevin Meehan de New Hampshire Peter Hopkins entonces director de la sección de señoras del Red Uncriste en Nueva York Emilio Díaz de la dirección de Atlanta el administrador en Estados Unidos y Canadá José Félix Ortega y dos consagradas Elena Serrano y Malén Oriol el padre Maciel murió sin pedir perdón y quizás sin imaginar que dos años después de su muerte quienes lo acompañaron en los días finales pedirían el perdón por todos los males que ocasionó en vida el fundador, director histórico y guía de los legionarios de Cristo y no solo eso ordenarían desaparecer su nombre descolgar sus retratos borrar su memoria adorado como santo en vida encontraría su ocaso en la historia el padre Maciel es para la historia un sinónimo de abuso sexual a menores Álvaro, ¿qué tal? buenas tardes, buenas noches allá en Roma Álvaro ¿qué tal Ciro? me da muchísimo gusto estar en contacto contigo ¿cómo llegaron a la decisión de emitir ese texto ese comunicado ese perdón? es un acto de perdón que no tiene ninguna otra finalidad sino de abrir nuestro corazón con humildad a todas y a cada una de las personas que han sido dañadas y desgraciadamente escandalizadas por las acciones de nuestro fundador del padre Maciel y lo mismo Ciro el perdón sincero por las palabras o acciones habidas hacia ellos por parte de cualquier miembro de nuestra congregación o por cualquier miembro del movimiento yo sé que no es fácil decirlo con palabras pero quiero expresarles el apoyo cercanía y perdón a cada uno de ellos la inexorable y estrepitosa derrota de Maciel comenzó a escribirse el 23 de febrero de 1997 cuando los periodistas Jason Berry y Gerald Renner publicaron en el diario The Hartford Courant los testimonios de un grupo de hombres entonces cercanos a los 60 años describían la forma en que Maciel había abusado sexualmente de ellos cuando eran jóvenes recluidos en los centros de formación de los legionarios de Cristo los testimonios llegaron a México en mayo de aquel 1997 fueron difundidos por el hoy extinto CNI Canal 40 y por el diario La Jornada me mandó llamar y fui inmediatamente o sea la obediencia pronta es una característica muy específica allí y estaba otra persona dentro de la enfermería y me empezó a hablar de sus problemas y como tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía de interferencia de las vías seminales y la vía de la orina yo como he dicho en mi testimonio me puse muy nervioso y me pidió si yo podía darle masaje yo no había notado cuando entré sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie me llamó la atención que esa persona no se fuera que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto entonces yo con la mano muy tensa que él me llevó hacia sí me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso entonces él notó que mi mano se resistía y me la rechazó como con enojo diciendo no sabes hacerlo me dijo que quería explicarme como y donde le daban los dolores naturalmente yo me puse mucho más nervioso me encogí sobre mi mismo y traté de rechazar firmemente lo que él quería hacer él insistió insistió completamente y yo no pude no pude vencerlo yo nunca había tenido una masturbación por primera vez en mi vida me violentó de tal manera que me hizo sangrar el miembro el frenillo y como digo en mi testimonio durante varios días yo tuve dolor porque no podía pedirle a nadie que me curara no podía decirle al enfermero me levanté desobedeciéndolo porque me insistí en que me quedara y me fui a mi cuarto caminando lentamente sentí el semen tibio y me fui a cambiar los jueves ya teníamos ropa limpia lo que más me costaba de la lavada de la ropa eran los pantalones porque los dejaban de tierra pero todos los días pero así en la pobreza en que vivíamos yo fui educándolos en la disciplina y en la limpieza y en el orden entonces me fui a cambiar y me senté en mi cama llorando nuestros padres obviamente estaban lejos no podíamos contar estas cosas había teléfonos en el colegio pero las conferencias se tenían que pedir tardaban ocho horas y para nosotros estaban completamente vedadas la correspondencia era toda censurada la que entraba y la que salía cuando yo regresé porque regresé no podía desubedecer a ese grado él me dijo que volviera él ya estaba preparándose para salir íbamos a comer probablemente por primera vez ese esa primavera a fines de marzo en las bancas que estaban junto a la piscina y él se preparó se puso la bata blanca que solíamos usar para esas ocasiones y caminamos y al ir caminando me dijo no le vais a decir nada de mi enfermedad ni al padre Lagoa ni al padre Arumí que eran los dos únicos sacerdotes que estaban en el colegio seguimos platicando en estos términos pero fue como si al cerrar la puerta aquello no existiera más pero para los legionarios de Cristo las voces de José Barba y demás víctimas formaban parte de una conspiración contra el padre Maciel el papa Juan Pablo II y la iglesia católica los testimonios de las víctimas de los abusos sexuales merecían el silencio absoluto y el desprecio era 1997 había que proteger a Maciel y había que poner en marcha una campaña de propaganda interna que alejara a la más tímida de las espechas Marcial Maciel el padre Maciel era una figura incuestionable inatacable intocable era un santo de bondad inagotable desde chica que estuve en el ESID que son los grupos juveniles del movimiento siempre se nos inculcó un amor al fundador se nos pedía que nos aprendiéramos de memoria su historia hacíamos concursos las frases de los libros que él supuestamente había escrito y era era un amor por él natural o más bien infundado no natural porque prácticamente lo veíamos yo lo vi muy pocas veces en mi vida pero era todo un ambiente que generaba este amor a él desde desde chica yo lo consideré como un santo la censura absoluta se impuso dentro de la legión y también afuera periódico revista televisora o radiodifusora que osara volver a tocar a Maciel sería sometido a presiones económicas y al descrédito los medios mexicanos también optaron por el silencio lo que se vive entre mayo de 1997 cuando se transmitió el programa del canal 40 a finales del 2001 es un momento de censura total quien osara repetir lo que había hecho el canal 40 CNI canal 40 tendría la misma suerte es decir el descrédito el boicot publicitario el retiro de anunciantes y nadie no hubo un solo medio que lo hiciera un solo medio que siguiera la historia de Maciel tuvo que venir la crisis mundial de los pederastas en la iglesia a principios del 2002 para que esta etapa quedara atrás y volviéramos a tocar el tema pero queda ahí lo que vivimos entre mayo de 1997 y finales del 2001 es un momento de censura de oscurantismo total es un hombre que atiende si los grandes principios pero luego también los detalles es un hombre que maneja muy bien los dos elementos de la formación de los hombres que es la motivación y la exigencia no es un hombre que da órdenes es sobre todo un padre un formador alguien que engendra en el espíritu yo siempre pienso en nuestro padre como pues esa expresión de San Pablo yo te engendré en Jesucristo además hay que decir que realmente cuando uno entra en contacto con nuestro padre y vive cerca de él pues está como ante un misterio es el misterio del plan de Dios que se esconde detrás de la personalidad de este hombre una personalidad muy atractiva pero al mismo tiempo uno se da cuenta que uno no descubre todo a la primera que tiene que ir haciendo la experiencia espiritual de nuestro padre acompañándolo en sus penas en sus alegrías en su trabajo para efectivamente descubrir toda la riqueza que hay detrás de la misión de este hombre y que efectivamente pues está transmitiéndose a la humanidad entera pero las cosas comenzaron a cambiar a principios del año 2002 otra vez desde Estados Unidos surgieron nuevos testimonios sobre las cadenas de acción silencio y complicidad que produjeron cientos miles quizá de abusos sexuales de menores en las iglesias y seminarios católicos pero a diferencia de 1997 esta vez ya nadie podría ocultar los crímenes en la humilidad del jueves santo de ese 2002 el propio papa Juan Pablo II se vio forzado a declarar que se sentía profundamente conmocionado por las conductas de algunos hermanos de la iglesia en México sin embargo los legionarios decidieron convertirse en el último reducto del ocultamiento y la complicidad y reforzaron el cerco para proteger a su santo al padre Maciel si tú lo ves trabajar si lo ves hacer lo que hace todos los días podría decir que ante todo es un hombre apasionado de Jesucristo muchas veces cuando trata asuntos cuando reflexiona en aquello que más conviene a una persona se va a preguntarle a Cristo Eucaristía él sabe bien que es Cristo quien lleva el timón durante ese tiempo si tuve información mi papá fue el que me mandó las declaraciones de Barba de José Vaca lo que habían declarado en el canal 40 lo empecé a leer y en ese momento dije será verdad será mentira yo creo que no yo creo que es mentira mejor lo informo a los superiores no lo leo informo a los superiores y me dicen yo creo que lo que te conviene es no leerlo porque no me mandas esa información lo manden un sobre cerrado me dijeron por favor no lo hables con ninguna de tus compañeras ni siquiera con tu directora y cualquier cosa cualquier dificultad que tengas háblalo conmigo pero un superior mayor en esas circunstancias el 30 de julio llegó a México el papa Juan Pablo II venía a canonizar a Juan Diego y a abrazarse por última vez con las 80 millones de almas que siempre le fueron fieles Marcial Maciel viajó en el avión papal y acompañó al pontífice en la mayor parte de sus encuentros públicos y privados en pleno escándalo internacional por la pederastia el Vaticano lo libraba de toda sospecha αν un 30 de enero размер de 1 de 8 metros La crisis de los pederastas explotaba en Estados Unidos, Europa, América Latina, pero en México y en la Legión de Cristo nada cambiaba, nada pasaba. La maquinaria propagandística no se detenía. En las producciones internas los ataques al padre Maciel eran convertidos incluso en analogías de la pasión de Cristo. Los legionarios no tuvieron reparo en colgarse, por ejemplo, de la película de Mel Gibson estrenada en 2004. Pero la verdad termina por abrirse camino. Quizá haciendo un cálculo sucesorio, el cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, ordenó a finales de 2004 abrir en secreto una investigación sobre la conducta sexual de Maciel. La noticia traspasó seguramente las murallas de la Legión de Cristo. A principios de 2005, Álvaro Corcuera reemplazaba en la dirección al padre Maciel. Era un cambio administrativo, defensivo. Maciel dejaba el cargo, pero nadie le disputaría la posición de guía absoluto de los legionarios de Cristo. El 3 de abril de 2005, con Ratzinger a dos semanas de convertirse en papa, arribó a la Ciudad de México el fiscal vaticano Charles Chicluna para entrevistarse con 30 víctimas de Maciel. Con esa acción, el Vaticano hacía saber que tenía dudas fundadas sobre la responsabilidad de Maciel en aquellas agresiones sexuales contra adolescentes, niños casi, en los seminarios de la Legión de Cristo medio siglo atrás. El padre Maciel había sido derrotado, así lo vimos y lo dijimos algunos cuando nos enteramos que en abril-mayo del 2005, el Vaticano confirmaba que había venido a México a investigar los crímenes sexuales de Marcial Maciel. Ya no nos interesaba tanto el resultado, sino el hecho de que los testimonios, las palabras de José Barba y todos aquellos hombres valerosos, habían sido retomados por la Santa Sede que les daba el peso, les daba el valor de testimonios a investigar. Era la derrota, la derrota histórica, la derrota moral, la derrota del padre Maciel. Un año después, mayo de 2006, a poco sorprendería ya la noticia de que el Vaticano informara oficialmente que ordenaba a Maciel pasar a un retiro de oración y penitencia y le prohibía aparecer en actos públicos. El Vaticano le imponía la degradante suspensión ad divinis. En efecto, el padre Maciel había sido derrotado. Mermado en su salud, pero al parecer todavía muy confiado en el cerco protector de los legionarios, Maciel se dedicó a viajar en compañía de Norma Baños y Normita. A su muerte se reconocería que eran mujer e hija del hombre que juró y pregonó la castidad. Yates, primera clase, navidades, pascuas, cumpleaños, lujos en el crepúsculo de la vida de quien algún día pensó ser santo. Como muestran las imágenes, no solo la familia, sino la jerarquía de la legión lo acompañó en ese exilio de oro. Fue hasta febrero de 2009, un año exacto después de la muerte de Maciel, cuando los legionarios aceptaron lo que era más que obvio. Maciel había tenido al menos una amante, al menos una hija, y había llevado una doble vida. La derrota de Maciel era cataclísmica. En julio de ese 2009, el Vaticano ordenaba una nueva investigación, ahora sobre las finanzas y dinámicas internas de los legionarios de Cristo, así como sobre la verdadera influencia de Maciel en la congregación. A nosotros se nos comunica en el 2008, nosotros los directores, yo era directora en ese tiempo, ahí se nos dijo que Maciel había tenido al menos una hija, y dado que había tenido una hija, que era algo no esperado del fundador, podía ser verdad todo lo demás. Pero eso fue todo. Ya si alguna en persona tenía alguna otra inquietud, deseos de saber más, era a nivel personal con los directores mayores. En ese momento se nos pidió total discreción, nosotros no podíamos informar de nada, hasta que los directores mayores reunieran a los equipos, o sea, las demás consagradas, con sus respectivas directoras, para darles la noticia, pero que nosotras no podíamos decir absolutamente nada. Hoy en la mañana estaba leyendo un texto de Einstein, ¿no?, que hablaba de las crisis y de las dificultades. ¿Me permite leerte unos párrafos? Por favor. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis y en las dificultades que nace la inventiva, los descubrimientos, la virtud, quien supera la crisis supera a sí mismo sin quedar superado. ¿No supieron Corcuera y demás jerarcas de los legionarios de Cristo nada de lo que su superior y guía hizo durante 60 años? ¿No supieron que los directores de la legión estuvieran denunciando dos años después de la muerte de Maciel? ¿Cuánta de esta historia de crímenes contra jóvenes y menores es también una siniestra historia de ocultamiento y complicidad? El tema de la verdad no está enfrentado de fondo. Hay mucha resistencia por una falsa caridad, por un falso respeto al difunto. Y sin embargo, creo que si tú vas a dar la cara, tú vas a entregar tu vida a Jesucristo en una institución con una espiritualidad concreta, lo mínimo que puedes saber es, o tienes derecho a saber, es la verdad. O sea, la verdad de esa historia, la verdad o purificarla. Pero para tú purificar algo que está, pues de alguna manera, es que no sé, como entrelazado entre la verdad y la mentira, pues tienes que enfrentarlo, ¿no? Y decir, en esto me equivoqué, o sea, este hombre hizo esto, y partiendo de la verdad se puede construir. Marcial Maciel fue condenado tres veces, por la verdad de sus víctimas en 1997, por el Vaticano en 2006, y por los propios legionarios que en 2010 optaron finalmente por reconocer la verdad. Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fuesen falsas e infundadas, pues no correspondían a la experiencia que teníamos de su persona y de su obra. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006 fue emitida una comunicación de la sala de prensa de la Santa Sede como conclusión de la investigación canónica que la Congregación para la Doctrina de la Fe había iniciado en el año 2004. En ese entonces, la congregación llegó a una certeza moral suficiente para imponer sanciones canónicas graves correspondientes a las acusaciones hechas en contra del padre Maciel, entre las cuales se incluían actos de abuso sexual a seminaristas menores. Por lo tanto, profundamente consternados, debemos decir que esos hechos sucedieron. expresamos una vez más nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que hayan sido dañadas por las acciones de nuestro fundador. Y queremos pedir perdón a todas aquellas personas que lo acusaron en el pasado y a quienes no se dio crédito o no se supo escuchar, pues en su momento no podíamos imaginarnos estos comportamientos. A la vez aceptamos con dolor que ante la gravedad de sus faltas no podemos mirar su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal. Han pasado seis años desde el cambio de director y tres desde la muerte de Maciel y la estructura de mando de los legionarios de Cristo sigue siendo esencialmente la misma. El primero de mayo de 2010 el Vaticano hizo públicas las primeras conclusiones de su visita apostólica a la congregación de los legionarios de Cristo. Son clarísimas. Los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel confirmados por testimonios incontrovertibles representan en algunos casos auténticos delitos y manifiestan una vida sin escrúpulos ni auténtico sentimiento religioso. Esta vida era desconocida para gran parte de los legionarios sobre todo por el sistema de relaciones entretejido por el padre Maciel que hábilmente había sabido crearse coartadas ganarse la confianza amistad y silencio de los que lo rodeaban y reforzar su propio papel de fundador carismático. A través del comunicado el Papa Benedicto XVI ofrece acompañar y ayudar a los legionarios en el camino de purificación que les espera y hace un reconocimiento a la valentía de las víctimas de Maciel y a su constancia de exigir la verdad. Las investigaciones continúan y la suerte de la legión de Cristo está en manos del Vaticano. Si me pidieran cualquier sacrificio incluso sacrificar la legión para que la iglesia continuara yo la sacrificaría. Si la legión es es por la iglesia en cuanto que la iglesia es el sacramento de Cristo para continuar la redención de los hombres. de los hombres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.